hola bienvenidos a mi canal hoy en este vídeo a mi esposo va a enseñarles cómo pintar los gabinetes del baño así que acompáñanos a verlo hola qué tal el día de hoy vamos a pintar los gabinetes del baño yo voy a usar un kit que ya lo venden en la home depo este kit es muy fácil de usar nada más lo agarra uno de ahí por donde venden la pintura y lo lleva a uno con la persona que está preparando las pinturas y puede no escoger el color que uno quiere sólo que va a ser la persona que está en la home depo y de acuerdo al color que uno quiere él va a mixtear la pintura trae la pintura al color que uno quiere trae también un poquito de él se llama clear es para darle el terminado para que queden brillosos hay otro poquito que también lo es el que va a determinado del color que uno quiere este comito trae una esponjita y con esta esponjita con otro líquido que trae por aquí adentro vamos a retirar el brillo para que se limpien los gabinetes y quede limpio y para que agarre bien la pintura con lo primero que yo voy a hacer como también le voy a poner las agarraderas lo primero que voy a hacer voy a agujerar los gabinetes para después pintarlo ahorita les enseño y les explico cómo va a ser este proceso lo primero que vamos a usar para poder poner las agarraderas en un tiempo también consigues estas dos piezas estas cosas te ayudan para que puedas mirar y medir exactamente dónde vas a poner las agarraderas que tan altas porque tanto para un lado o para el otro yo ya las tengo marcadas porque yo ya puse en el otro baño esta de aquí es para estos gabinetes con lo que yo voy a hacer ponerlo aquí y centrarlo 5 pulgadas a un lado y 5 pulgadas al otro lo marco y uso mi taladro para hacer los hoyos ahora en estas otras puertas vamos a usar este que yo también ya como les dije ya lo usé ya sé dónde van a quedar este va en la esquina así lo marco y hago mis hoyos aquí vamos a buscar el primero ahí ya que dice los dos hoyos para esta ganadera lo que yo quiero hacer es ponerlo para asegurarme que quedó derecho y que no voy a batallar para cuando los quiera instalar o al parecer quedó bien así que ya está listo ahora voy a hacer uno de los otros de los que van a ir parados así que ya usé como quedamos usé esta para estos de aquí ahora voy a usar esta otra para las otras puertas la pongo en la esquinita se agarra por el lado de arriba y por este lado queda bien centrada y lo detengo con mi dedo y voy a mojarar ya tengo yo aquí los dos hoyos para esta otra puerta voy a hacer lo mismo que hice con la otra lo voy a presentar para asegurarme que va a quedar bien así quedaron voy a hacer lo mismo con los demás como pueden ver aquí ya tengo yo los cajones y las puertas ya agujerados ya le hice los hoyos la razón por la que yo quise primero hacerle los hoyos y no pintarlo primero es porque suelta mucho polvo todo ese polvo si yo lo pintara primero y después salgo los hoyos todo ese polvo me va a ensuciar mi pintura por eso yo quise primero agujerarlo y después pintarlo lo que voy a hacer ahora voy a limpiar todo el acerrín, el polvo y después voy a tapear voy a usar tape para tapear aquí arriba acá abajo todo alrededor para no manchar nada más y enseñarles el siguiente paso lo que vamos a hacer ahora una vez que ya tengo los hoyos ya limpie ya puse tape todo alrededor para no manchar nada más ahora voy a usar este es el removedor del brillo y toda la suciedad que pueda tener los muebles con un sartencito yo voy a vaciar un poco de esto como pueden ver estoy usando guantes porque este líquido las instrucciones dicen que usa unos guantes puede dañar la piel con esta esponja lo que voy a hacer es comenzar a tallar y así lo voy a hacer con todos hasta que quite todo el brillo una vez quitando todo el brillo dejamos secar por dos horas para seguir al siguiente paso después de que ya lo limpie los gabinetes con la esponja lo dejé secar por dos horas aquí tengo ya mi pintura la que me prepararon en la Home Tipo de acuerdo al color que yo quiero este es de aquí lo que voy a hacer yo voy a vaciar poquita pintura en un contenedor como este y voy a comenzar a aplicar a los gabinetes la primer pasada después lo dejaré secar por doce horas para aplicarle la segunda pasada y así vamos a ir haciendo con todo el resto de los gabinetes y así ha quedado después de darle la primer pasada con la pintura lo vamos a dejar que se seque por aproximadamente unas doce horas para mañana darle la segunda pasada con la misma pintura el día de mañana yo voy a usar la misma brocha para que no se seque la guardo en una bolsa de plástico y la puedo seguir usando el día de mañana ya han pasado doce horas desde que aplique la primer pasada con la pintura ahora le vamos a dar ahora le vamos a dar la segunda pasada con la misma pintura la misma brocha va a quedar un poquito más rojito después que le vea todos los gabinetes con esta segunda pasada la vamos a dejar secar por otras doce horas para seguir con el próximo paso y vamos a seguir pintando así con todos los gabinetes hasta terminar bueno amigos así ha quedado nuestros muebles con la segunda capa de pintura queda un poquito más rojito ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a dar la tercera pasada pero ese es este punto de pintura que se llama en inglés se llama furniture transformation esto es lo que le va a dar el color final la forma de hacerlo yo lo voy a vaciar aquí un poquito lo que vamos a hacer es que lo vamos a aplicar con la brocha y le da un color le va a dar un color o un terminado medio rústico se lo voy a aplicar primero con la brocha así vamos a ir haciendo por secciones ahora lo que vamos a hacer estas gazas también vienen en el kit vamos a agarrar lo que son dos gazas y lo que vamos a hacer que con la gazas como que lo vamos a limpiar un poquito así 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 lo que hace esto que lo deja como rayadito agarra un color muy bonito medio rústico medio rústico queda como rayadito lo rojito se ve en el fondo y lo negrito resalta entre lo rojo voy a hacer lo mismo con el resto del gabinete para que vean lo bonito que va a quedar y así ha quedado la pintura después de aplicar después de aplicar este otro color que viene siendo el terminado de la pintura como pueden observar se ve como rayadito todos los gabinetes quedan rayaditos lo vamos a dejar que se seque por 12 horas y después vamos a aplicar el paso número 4 que viene siendo la el protector y el brillo después de haber aplicado el color este negro que se llama Furniture Transformation ya han pasado 12 horas así fue como quedó un color negrito el rojito detrás ahora vamos a aplicar este otro que viene siendo el protector y el brillo este es lo que parece es como si fuera leche blanco y también es muy fácil de aplicar con una brocha vamos a comenzar a aplicarlo esto es lo que le va a dar es la protección para que se llegan a ensuciar uno los puede limpiar y a la pintura no le pasa nada también le va a dar brillo también le va a dar brillo voy a hacer esto con todos los demás ya han pasado 12 horas después de que aplique el brillo ahora nada más nos queda poner las agarraderas y para poner el papel entonces como ya tengo yo los hoyos hechos ya nada más es cuestión de poner las agarraderas un desarmador y así quedó uno vamos a hacer otro bien amigas y amigos este ha sido el resultado de como pintar los gabinetes como poner las agarraderas si les gustó este vídeo regálame un like no olviden de suscribirse al canal compartir con sus familiares con sus amigos ya lo único que faltaría sería una bonita decoración y sería todo pero la decoración mi esposa les hará otro vídeo para que vean cómo va a lucir cómo quedará de elegante bueno de mi parte ha sido todo gracias